No estoy hablando contigo. A mí no me vas a estar sacando en cara todo eso. A ver, ya no soy la misma Alba que llegó a Los Verdes. Porque eres un mentiroso. Mentiroso, falso, mentiroso. A ver, ¿por qué me detienen? Regresame, porque yo no me estoy sacando de mala manera. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? ¿Cuándo dije eso? Todos lo escucharon, ¿eh? ¿Qué estás diciendo, niña? Es que ¿quién lo escuchó? ¿Nadie lo va a decir? ¿Nadie lo va a decir? ¿Nadie lo escuchó? ¿Nadie lo escuchó? ¿Nadie lo escuchó? Y ahora solo uno logrará alcanzar la victoria y obtener el reloj de arena. Bienvenidos al juego para la aventura aquí en la isla. ¡Magistral! Estuvo a nada de caer. Shada se pegó un duro, duro golpe en la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Dumbre el escado! ¡Venga, ya no jamás! ¡Ahí está! Gracias.